Hola y bienvenidos al canal de Vivero Marra. Hoy te voy a enseñar a hacer gajos de malva. Cuando las malvas o inciensos también se las conoce, se vuelven por ahí muy largas y hacen guías demasiado largas. Podemos aprovecharlas para hacer nuevas plantas a partir de gajitos. Así que hoy te voy a enseñar a hacer gajos de malva. Lo primero que vamos a hacer es buscar una guía que sea suficientemente larga y la vamos a cortar lo más cerca posible de la planta para uno achicar la planta y dos hacer los gajos. Así que vamos a buscar un buen lugar para cortarla y le vamos a dar un tijeretazo. En este caso podemos elegir y cortar por acá. Bueno, lo que tenemos acá son dos macetas con tierra, tierra común. Siempre cuanto más fina sea la tierra mejor. Ya sea una tierra abonada, comprada o del jardín, pero hay que tamizarla siempre para evitar que tenga grumos, que sea lo más livianita posible. Con una tierra negra común lo que vamos a hacer es agarrar nuestro gajo de malva y ahora, siguiendo como va la guía, la clavaremos en la maceta de esta manera y procedemos a cortarla dejando el tronquito más o menos un centímetro, centímetro y medio. Lo cortamos y ahí dejamos el primer gajo. Ahora, si la siguiente parte de la guía es bastante larguita, por lo menos un centímetro, centímetro y medio, podemos apoyarla también en la tierra y volver a repetir el mismo proceso. Clavamos y cortamos. Lo que hacemos así es asegurarnos de que la planta sea bastante frondosa en poco tiempo. Entonces, al colocar más gajos, más frondosa va a quedar la planta. Volvemos a clavar, cortamos y vamos así hasta completar toda la maceta. ¿Qué pasa si la guía es muy cortita? Bueno, en este caso, si la guía es muy corta, lo que hacemos es, en el siguiente gajo, lo cortamos más largo, la descartamos y procedemos a plantar el siguiente mucho más largo. Esto ayuda también a que enraice más fácil. Así que plantamos y cortamos. Y así vamos repitiendo y completando toda la maceta. Ponemos varios porque también puede suceder de que fallen. Entonces, cuando hayan prendido, veremos que algunos están negritos. Estos negros los vamos quitando y dejamos los que vayan sacando nuevos brotes. Así vamos completando toda la maceta con la guía. Si tenés algún enraizante, también podés colocarlo en esta parte para ayudar a que enraice más fácil. Pero la malva es bastante fuerte y no precisa. Así que bueno, vamos a agarrar otra guía para seguir con la siguiente maceta. Tenemos el corte, lo clavamos hasta el nivel donde tiene las hojitas y cortamos. Y así vamos a ir procediendo con toda la maceta. Clavo y corto. Volamos las hojas para que queden hacia arriba siempre. Y bueno, como ven, es bastante sencillo y rápido. Bueno, una vez terminados los gajos, así nos deberían quedar las macetas. Los gajitos plantados. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla a media sombra y regarla. Regarla con normalidad. Luego veremos de mantener la tierra entre seca y húmeda, nunca encharcada, porque si no se van a podrir los gajos. Así hasta que empiecen a brotar y veamos que hayan prendido totalmente. Luego ya las podremos trasplantar pasadas dos o tres semanas a una maceta nueva o mejor, en la que querramos tenerla de manera definitiva. También se pueden colocar al suelo o en canteo. Música. 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 Eso es todo por ahora. Si te gustó, déjanos tu like, comparte y si eres nuevo, suscríbete para más novedades.